Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos por acá con otra nota. En este momento vamos a hablar de lo que está pasando con los magistrados, porque estos magistrados se están, pues lo podemos decir así, revelando, y ya no a López Obrador, ya no a los legisladores de Morena, a la ley, hoy están violando la ley, ¿Y por qué está ocurriendo esto? Pues resulta que se están amparando, empieza a existir hoy una guerra de amparos, contra la ley de remuneraciones, esta ley que exige, o que ya obliga a que ningún funcionario público gane más que el presidente de la república, nadie puede ganar más que ciento ocho mil pesos mensuales, pues estos magistrados, amigos, se está hablando, que se están organizando, que se están e incluso reuniendo, que se están hablando y que están diciendo que se van a unir todos, todos, y que juntos, unidos, pueden hacer muchas cosas, se van a amparar para que no se bajen el sueldo, e incluso se dice que estos magistrados están diciendo, unidos, podemos hacer lo que queramos. Así están las cosas y de momento hay un tema, pues que ya está causando mucha polémica, porque una magistrada sale beneficiada precisamente por esto, o sea, una una magistrada obtiene suspensión contra la ley de remuneraciones, esta magistrada seguirá ganando más que el presidente de la república, ¿Por qué? Porque su amparo se autorizó, porque su amparo se aprobó y seguirá ganando más que el presidente de la república, dice por acá, la suspensión congela de momento la disposición para que todos los servidores públicos tengan un salario menor al que percibe el presidente de la república, y dice por acá, un juez federal de Mazatlán, Sinaloa, concedió una suspensión provisional a una magistrada de círculo que congela de momento la disposición contenida en la ley federal de remuneraciones para que todos los servidores públicos tengan un salario menor al que percibe el presidente de la república. Se trata del primer amparo presentado en contra de legislación avalada por el congreso de la unión, la cual quedará vigente a partir del ejercicio fiscal dos mil diecinueve. Tomando en cuenta el salario de ciento ocho mil pesos que el presidente electo percibirá una vez que tome posición el primero de diciembre. Esto sin duda es alarmante, ¿Por qué es alarmante? Porque ya se hizo un presupuesto para el dos mil diecinueve, considerando que se va a reducir el sueldo de todos los funcionarios. Entonces, esto que acaba de hacer este juez federal de Mazatlán de conceder esa suspensión a favor de de esta magistrada para que no gane menos que eso, para que no gane menos que el presidente, pues alteraría el presupuesto o afectaría el presupuesto del dos mil diecinueve. Esto por una parte. Por otra parte, esto es una realidad. Esto abre cancha, abre pie a que todos los magistrados se puedan amparar y a todos los magistrados, los jueces federales, pueda ser concedida esta suspensión. Se organicen, existe una guerra de amparos y finalmente ganen estos amparos. Esto preocupante porque estos magistrados, pues hoy están violando la ley. Están ya violando la ley porque esto ya es una realidad. Recordemos que López Obrador, incluso desde campaña, incluso cuando hizo su cierre en el famoso AMLOFES, anunciaba que nadie iba a ganar más que el presidente de la república. Esto lo decía López Obrador y se hizo una realidad ya, que incluso ya se ordenó publicar en el diario oficial, esta ley, o sea, ya es una realidad. López Obrador decía esto. Vamos a ahorrar lo mucho que ahora se roban los políticos corruptos y los traficantes de influencias. Habrá un gobierno austero, sencillo, sin lujos, sin privilegios. Se reducirán los sueldos de los altos funcionarios públicos para aumentar los sueldos de los de abajo. Bien, pues esto decía López Obrador, no solo en el AMLOFES, lo vino diciendo en todo el proceso de campaña y después de que se hablaba esto, después de que López Obrador decía esto, pues también se publicaba después de todo el proceso que se llevó a cabo en el Senado para aprobar esta ley federal de remuneraciones donde dice se acaba la pensión a los expresidentes y donde dice nadie va a poder ganar más que que el presidente de la república, que incluso Martí Batres ya ordenaba publicar esta ley en el diario oficial y esto o hacía que ya, o sea, ya es oficial, ya está aprobado, ya, ya, ya entra ya en vigor. Vamos a escuchar esto. El día de hoy ordené la publicación en el diario oficial de la federación del decreto por el que se expide la ley federal de remuneraciones de los servidores públicos reglamentaria de los artículos setenta y cinco y ciento veintisiete de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Esta ley, amigos, anunciada por Martí Batres, el presidente del Senado, pues ya está realizada, ya es un hecho, pero estos señores, pues estarían incurriendo o estaría, o están resistiéndose a ganar menos. Y esto sí no es preocupante. El juez, este juez federal de Mazatlán decía esto. En la apariencia del buen derecho que le asiste, se concede la suspensión provisional solicitada a la quejosa, a esta magistrada, para el efecto de que permanezcan las cosas en el estado que actualmente guardan, o sea, que no le quiten ni un centavo de su sueldazo, que gana miles y miles de pesos mensuales. Dice, y no se apliquen los artículos tildados de inconstitucionales. Esto señala el acuerdo, dándole, dándole, pues finalmente, la suspensión a ella contra esta ley de remuneraciones. Esto sin duda es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque esto genera, como lo dice Salvador García Soto en este, en esta columna, genera, abriría una guerra de amparos contra esta ley. Una auténtica guerra de amparos. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque esto es una auténtica realidad, ¿eh? Ya no solo magistrados, sino cualquier funcionario que gana más hoy de 108 mil pesos, podría estarse amparando, y podría estarse aprobando estos amparos, y podrían dejar de reducir sus sueldos, y esto afectaría el presupuesto ya realizado para el 2019, donde se contempla que todos van a ganar menos que el presidente de la república. Y dice, así es que con este primer amparo, se abre la posibilidad de que cualquier otro funcionario, no solo del poder judicial, sino de otros poderes, o de organismos autónomos, y empresas del estado, puedan recurrir al amparo para pedir la protección de la justicia federal, que, para evitar que les bajen el sueldo, y contra la ley de remuneraciones. Entonces, podrían ir contra esta ley que les obliga a que ningún funcionario gane más de 108 mil pesos mensuales. Dice por acá, eso apenas de ser castigado penalmente, pero al mismo tiempo, comienza también una confrontación entre poderes, que más que por los salarios, será un conflicto de constitucionalidad, que pudiera llegar incluso a la suprema corte de justicia, justo en el arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de poder a poder. ¿A qué poder le asistirá la razón constitucional? Esto se podría empeorar, y vamos a ver esto, porque esto es importante lo que escribe en esta esta columna Salvador, en la parte final, en las notas indiscretas, porque aquí nos dice, a pesar de que el presidente de la corte, Luis María Aguilar, llamó a la unidad de jueces y magistrados, donde decía él, les pido estar unidos, juntos podemos enfrentar cualquier cosa, dice, no todos los órganos del poder judicial de la federación están dispuestos a ir a la batalla constitucional contra las mayorías de Morena en el poder legislativo, y contra el propio presidente López Obrador, por la ley de remuneraciones. En el Tribunal Electoral Federal ya doblaron las manos, y hasta tienen preparado un proyecto de presupuesto para el dos mil diecinueve, en donde ya ellos mismos se reducen los sueldos a menos de ciento ocho mil pesos. Entonces, hoy vemos que son estos magistrados, algunos de estos magistrados, coordinados por Luis María Aguilar, quien están llamando a la unidad, quien están diciendo, vamos a unirnos, unidos podemos enfrentar cualquier cosa, unidos podemos enfrentar el presidente de la república. Acá, el gran conflicto, el gran detalle, es a qué poder le asistirá la razón constitucional, a esta ley de remuneración que ya está aprobada, que ya está realizada, y ya tendría que estarse aplicando, o a estos magistrados, que absolutamente están generando amparos, 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 y los jueces federales les están, están cediendo, están aprobando estos amparos que han solicitado. Lo más gravoso, amigos, en este tema, es que ya no sólo los magistrados podrían solicitar estos amparos, sino cualquier otro poder u organismo autónomo que esté en desacuerdo con bajarse el sueldo, cualquiera, podría solicitar este amparo, y finalmente, se le pueda conceder, y pueda seguir ganando esos sueldos, sueldos anuales millonarios. Así están las cosas, amigos, pues espero que nos sirva toda esta información, es impresionante, que estamos viendo, necesitamos, pues, dar un seguimiento puntual a todo este tema, porque finalmente los magistrados son los que están haciendo todo esto, y son los que ocasionarían que el presupuesto se pueda afectar. Amigos, pues esto ha sido todo, espero que les haya gustado esta información, de sea así, no olvides dejar tu respectivo like. Nos vemos en un próximo video. Bye.